Mérida registró una ocupación hotelera completa durante el jueves y viernes santo, mientras que el resto de los días fue alta. Según los datos aportados por el Ayuntamiento de la capital extremeña, se incrementaron un 2,5% el número de peticiones de información en las oficinas municipales y se registraron 28.000 visitas en los monumentos del yacimiento arqueológico. El concejal de Podemos Mérida participa, Fernando González Rendo, ha presentado la renuncia a su acta en el consistorio meritense por no poder compatibilizarla con su actividad profesional. Miembros de la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste anuncian en Mérida que el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, recibirá el premio europeo Carlos V. Este domingo se disputa el motocross Mérida en el circuito Vía de la Plata. La prueba es puntuable para el campeonato extremeño. Tiempo estable en la jornada del jueves. Las temperaturas máximas alcanzarán los 23 grados. Mérida ha vivido una magnífica Semana Santa, pese a las inclemencias meteorológicas de los últimos días, al menos en cuanto al número de visitantes se refiere. Según ha adelantado el delegado de turismo del Ayuntamiento de la Capital, se ha incrementado el número de peticiones de información turística en las oficinas municipales y la ocupación hotelera ha registrado un lleno durante el jueves y viernes santo. Hemos tenido un incremento del 2,5% en peticiones de información turística con respecto al año pasado, llegando a las 17.849 peticiones de información turística. Contando con que este año ha caído en marzo y el año pasado fue en abril, pues seguimos la tendencia al alza y es verdad que es un mes anterior y suele haber menos turismo. La valoración es más que positiva, yo creo que es la Semana Santa que mejores datos ha tenido en los últimos años y también hemos tenido una alta ocupación hotelera con un 95% aproximadamente desde el lunes al miércoles, jueves y viernes un 100% y a partir del sábado también más de un 95%. Así que estamos más que satisfechos y también tenemos los datos del consorcio que están rondando a las 28.000 personas que han visitado el Conjunto Arqueológico Monumental, así que estamos más que satisfechos. Así que agradecemos a todos los que han tenido que ver desde la Junta de Cofradía, a todos los servicios municipales, policía local y un largo etcétera que han hecho posible que esta sea la mejor Semana Santa en año. El concejal de Podemos, Mérida Participa, Fernando González Rendo, ha renunciado a su acta en el Ayuntamiento de la capital extremeña por no poder compatibilizarla con la actividad laboral docente que desarrolla en la localidad cántabra de Colindres. Llevo ya unos meses aquí en el norte como profesor, por fin mi primera experiencia docente y me parecía deshonesto estar intentando representar a Mérida cuando me encuentro en Cantabria. Entonces creo que hay que normalizar el paso temporal por las instituciones y a veces se sale, a veces se entra y bueno me ha tocado salir afortunadamente por la primera experiencia laboral. Pues llevo desde finales de noviembre y he estado pensando a ver cómo iba a ser el contrato, si va a ser corto, intentando un poco alargar la decisión de dejar la concejalía y es verdad que por una parte me daba muchísima pena porque me gustaba y quería ayudar a mejor a Mérida en la medida de lo posible pero me parece insostenible la situación y cuanto antes para el partido le viene mejor también. En lo que respecta a su sustituto, el partido aún no lo ha anunciado tras mantener los primeros contactos con la número 4 de la lista, Manuela Rodríguez Cordillo, que previsiblemente también renunciará por no poder compatibilizar su trabajo como funcionaria en el consistorio ameritense con la actividad política local. Por este motivo la atención se centra ahora en Vicente Alcantut, número 5 de la candidatura. Ayer martes registramos los papeles de la renuncia de Fernando sobre la una del mediodía más o menos. Renuncia por motivos laborales, él está trabajando en Cantabria y la verdad es que está bastante lejos, es incompatible con venir, está a 7 horas y es incompatible con venir y lo hace atendiendo a la honestidad de ver que no puede seguir con el cargo desde la distancia. Pues como la renuncia se hizo efectiva ayer, la verdad que hemos hablado con Manuela como corresponde y hablaremos durante estos días con todas las personas porque entendemos que es una situación excepcional y que la gente ya tiene hechos sus planes a estas alturas de la legislatura, entonces es un tema que tenemos que ir trabajando durante unos días entendiendo que no es tan fácil a un año de legislatura decirle a la gente que cambie todos sus planes y toda su vida para entrar en el ayuntamiento. El jurado del premio ha fallado otorgar el premio europeo Carlos V en su duodécima edición al excelentísimo señor don Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, por su firme defensa de unas instituciones europeas fuertes basadas en los valores europeos de la democracia, la libertad, la igualdad y el respeto al derecho y al Estado de Derecho para garantizar una Unión Europea sólida en la que puedan confiar sus ciudadanos. El fallo del jurado de este galardón ha sido dado a conocer este miércoles en Mérida por la directora general de Acción Exterior y presidenta de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste. El premiado ha sido propuesto por el Ministerio de Asuntos Exteriores. El premiado de este año, don Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, fue propuesto para el premio por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y por la Universidad CEU San Pablo también de España. El director de la Fundación ha destacado el incremento del número de propuestas en las últimas ediciones, hecho que prestigia el nivel internacional del premio. En esta duodécima edición hemos recibido 41 propuestas, cuando el año pasado fueron 36 y hace dos años fueron 22 propuestas, lo que confirma el arraigo del premio y el creciente prestigio internacional que adquiere. Estas 41 propuestas tienen como objetivo 31 nominaciones de personas e instituciones diferentes. También es notabilísimo el incremento de las cartas de apoyo que se han recibido. Este año hemos recibido 121 cartas de apoyo a las diferentes candidaturas que provienen de 30 países de Europa y de Iberoamérica. Esta decimosegunda edición se entregará el Día de Europa, el 9 de mayo, en el Monasterio de Yuste. Este domingo 8 de abril se celebra una edición más del Motocross Mérida, valedero para el Campeonato de Extremadura. La prueba tendrá el mismo formato de los últimos tres años, aunque contará con varias novedades. Se desarrollará en el circuito Vía de la Plata y está organizado por el Club Rollenejos. Contamos como todos los años con las mismas categorías MX50, MX65, que son los más pequeños, también con MX1, MX2, Master 35 y los U18. Este año tenemos la novedad que ha entrado a la categoría de las clásicas, que a su vez se divide en dos categorías, hasta 80 centímetros cúbicos y luego categoría Evo, que es a partir de esa cilindrada. También tenemos la novedad de que contamos con una categoría para las féminas, así para incentivar el deporte también del motociclismo entre las mujeres y que se animen más, que algunas son muy guerreras. Desde la organización hace una mención especial a la federación, que ha colaborado reduciendo el importe de las fichas. Tenemos una novedad, que vamos a poner una línea de Holso, que es el primero que llega a la curva, tendrá un premio especial, para así, por si no se le da bien la carrera, pues por lo menos que se lleve también algo para casa. Las carreras empezarán a partir de las 11 de la mañana. De aquí para atrás serán los entrenamientos libres y cronometrados y a primera hora de todo el briefing, que es para administraciones técnicas, sobre todo de los pilotos que van a correr. Queríamos hacer una mención especial a la federación, que este año está ayudando bastante a los motoclub, que está bajando también el precio de las inscripciones para que se animen más pilotos y así intentar que esto suba cuanto más mejor. Jornada de jueves con tiempo estable. A primera hora de la mañana se pueden producir brumas o nubes bajas, pero en general la región estará bajo una situación anticiclónica. Las temperaturas máximas alcanzarán los 23 grados y las mínimas que reflejarán los termómetros son de 5 grados en Mérida y 6 grados en Almendralejo. Mérida y Rafi. Mérida. 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 ¡Gracias!